La Biblia Yo bebo de esta botella, trago amargo que envenena Yo bebo de esta botella, trago amargo que envenena Yo tomo para olvidar, pero no curo mis penas Yo tomo para olvidar, pero no curo mis penas Inmenso amor, que no lo puedo olvidar Un vacío hay en mi alma, llevo herido el corazón Inmenso amor, que no lo puedo olvidar Un vacío hay en mi alma, llevo herido el corazón Estás enamorada, enamorada de mi Yo renuncio a tu amor, por temor a hacerte daño Si ríes por la vida, mejor pero sigue así Me dolería en el alma, hacerte una infeliz Si ríes por la vida, mejor pero sigue así Me dolería en el alma, hacerte una infeliz Yo te quiero mucho, mujercita adorable Solo pienso en ti, desde que te conocí Yo te quiero mucho, mujercita adorable Solo pienso en ti, desde que te conocí Pero yo soy muy pobre, y no te haría feliz Por eso te aconsejo, que te olvides de mí Pero yo soy muy pobre, y no te haría feliz Por eso te aconsejo, que te olvides de mí Quiero morir, porque morir, anhelo Después de haber sufrido tanto, tanto Quiero descanso para mi alma y en el cielo Quiero que mi corazón ahogue su llanto Quiero descanso para mi alma y en el cielo Quiero que mi corazón ahogue su llanto No reniego de mi patria idolatrada Ni de Dios, ni de la naturaleza Solo sé que seres pobres como yo Solo estamos de estorbo aquí en la tierra Solo sé que seres pobres como yo Solo estamos de estorbo aquí en la tierra Muchos de ustedes creerán que yo estoy loco Porque nunca les conté cuánto he sufrido Hoy les diré que fue mi hogar el más querido Pero la ingrata se marchó con otro Hoy les diré que fue mi hogar el más querido Pero la ingrata se marchó con otro No sé ni me grita linda Que es lo que tengo en el corazón Que ya no como ni duermo Vivo pensando solo en tu amor Hay muchos que me aconsejan Que te abandoné, que me haces mal Y yo no sé lo que pasa Que cada día te quiero más Si todos dicen lo mismo Que tú me estás embrujando Que conmigo estás acabando Que yo ya no sirvo para nada Que ya no soy ni mi sombra Que me ven y no me conocen Que mi mal no tiene remedio Y que yo ya me perdí Me siento muy triste Por lo que tú me hiciste Por lo que tú me hiciste Yo de ti no pensaba Esta horrible decepción Lo eras todo para mí Todo mi amor te entregaba Sin pensar en tu traición Que a mi fiel amor le dabas Lo eras todo para mí Todo mi amor te entregaba Sin pensar en tu traición Que a mi fiel amor le dabas Voy a olvidarme de ti Pues el perdón no mereces Y a mucho daño me has hecho Mi corazón se haya desecho Voy a olvidarme de ti Pues el perdón no mereces Y a mucho daño me has hecho Mi corazón se haya desecho Voy a olvidarme de ti Pues el perdón no mereces Y a mucho daño me has hecho Mi corazón se haya desecho Voy a olvidarme de ti Pues el perdón no mereces Pues el perdón no mereces Y a mucho daño me has hecho Mi corazón se haya desecho Mi corazón se haya desecho Mi corazón se haya desecho Yo sé que me desprecias Y sé que andas diciendo Que no soy digno de tu querer Pero no estés confiada Porque en la vida vas a pagar El amor no se encuentra Así como lo quieres hallar Pero no estés confiada Porque en la vida vas a pagar El amor no se encuentra Así como lo quieres hallar Que me importa Que desprecies tú mi vida Que me importa Si en mi pobreza yo soy feliz Te he querido mujer Yo te he querido Pero hoy te llego a despreciar Te he querido mujer Yo te he querido Pero hoy te llego a despreciar Conseguiste que mi alma te desprecie Te ganaste la expulsión Te ganaste la expulsión dentro de mi alma Te doy de baja porque eres mala hembra Tarjeta roja te saco mi corazón Te doy de baja por mala hembra Tarjeta roja te saco mi corazón No cumpliste el contrato No cumpliste el contrato Siempre fuiste caprichosa Te creíste buena moza Por eso pensaste Jugar con mi amor Tú no eres digna Que yo te quiera Tarjeta roja te saco mi corazón Por mala hembra Por traicionera Tarjeta roja te saco mi corazón Ahorita he comprobado que te has convertido en parte de mi vida Y estoy ya convencido que te me has metido en el corazón Bien sabes que no puedo estar sin tu cariño tan solo un momento Y nada me detiene Seguiré tus pasos con ciega pasión Amarte hasta la muerte me he propuesto linda y voy a conseguirlo Seguiría solitario Seguiría solitario es un sacrificio Ya no puedo más No me dejes solo por Dios Te lo pido nunca te me vayas Dime lo que quieras pero no me faltes Ven dame tu amor Calma mis angustias Calma mis angustias Hazme muy dichoso y dame tus besos Quiero te compadezcas De este infeliz que te ama Verás Verás Que no miento Mi amor es tan puro mía Tú serás Verás que no miento Mi amor es tan puro mía Tú serás Música Si Dios me hizo así Que puedo yo hacer Cambiar no podré Ni tampoco quiero Nací parrandero Bohemí galán Mi vida es alegre Yo soy bien bacán Nací parrandero Bohemí galán Mi vida es alegre Yo soy bien bacán Me gusta el buen vino La vida bohemia Y con mis amigos Compartir problemas Que nunca me falte Que nunca me falte Una chica buena Que me de cariño Y comparta mis penas Nací parrandero Bohemí galán Mi vida es alegre Yo soy bien bacán Música 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 Tanto estoy sufriendo Y soñando Con tenerte aquí en mis brazos Y besarte con dulzura Música Ahora que te encuentras Música 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 Amigos Amigos me aconsejan Que no tome Que la deje Y que la olvide Pero no puedo No puedo Llorar Me pongo a llorar Llorar Todas las noches Todas las noches Por ti yo lloro Solo cenizas quedaron De las leñas de mi corazón Y hoy vuelvo a mi pasado Enfrentándome al dolor Solo cenizas quedaron De las leñas de mi corazón Y hoy vuelvo a mi pasado Y hoy vuelvo a mi pasado Enfrentándome al dolor Caminando y conociendo Tanta historia en la vida Nunca he podido encontrar Un amor igual que tu Y volver a ti Y volverte a amar Es mi ilusión Y volver a ti Y volverte a amar Es mi ilusión Por mas que el tiempo pasa No puedo olvidarla Profunda es la herida Que lacera en mi vivir Conviertas en martirio Los días de mi vida Por la sangrante herida Por la sangrante herida Que fue mi adoración Juanita se llamaba Mi amor, mi idolatría La única alegría Que reinaba en mi vivir La muerte igual que siempre Señida en sus anhelos Se lleva mi consuelo Mi amor, mi adoración Con formidad Con formidad Le pido al Redentor Para calmar mis penas Esta ni pensada Desesperación Que quiere consumarme Y en ese mismo instante Pensé en mi pobre hijita Se quedé tan solita En este mundo cruel Y en ese mismo instante Pensé en mi pobre hijita Se quedé tan solita En este mundo cruel Licor bendito Que quitas los pesares Que alegras corazones Y matas el dolor Te necesito Cuando me encuentro triste Eres fiel compañero En mi soledad Licor Grato licor Eres el Dios En mi dolor Cuando estás cerca de mí Cuando estás cerca de mí Cuando estás cerca de mí Alegras mi corazón Alegras mi corazón Porque mi vida sin ti Porque mi vida sin ti Ya no la puedo vivir Ya no la puedo vivir Te necesito Cuando Gracias.